¿Sabías que, el criminal verde era prácticamente gratis? Te voy a contar cómo se conseguía el criminal verde antes que Free Fire diera el boom, en la tienda en el apartado de canjear, estaba una sección llamada estrella de la suerte. En el que habían diferentes objetos a intercambiar, la moneda de cambio eran estrellas. ¿Y cómo conseguías estas estrellas? Pues después de cada partida, te aparecían unas cartas llamadas Lucky Dra, donde podías voltear una carta gratis, o pagabas 15 diamantes para girar las 3 cartas, entre los premios te podrían tocar algunas prendas de vestir, oro, ítems del juego, fragmentos de los personajes, y lo más importante las estrellas, tenías que recolectar 100 estrellas para poder canjear al criminal, y en las cartas te podían salir de una estrella a 20 estrellas. Pero obviamente lo más común era que te tocara una estrella o nada. Muy pocos jugadores lograron intercambiar este criminal, ya que todos compraban las fogatas y los tokens del tesoro, yo si pude conseguir el criminal en este evento, en otro video te mostraré la grabación de cuando lo conseguí, este era un traje muy exclusivo hasta que la arena lo volvió a sacar, y posiblemente regresara muy pronto, comenta cuál es tu criminal favorito, el mío es el azul sígueme yo soy Flucky.